Fue generada la alerta naranja por las crecientes súbitas que se presentan en el río Suárez a la altura de los municipios de Simacota y Villanueva. Esta situación se está presentando, dadas las lluvias en la época en que entramos ya, y obviamente empiezan a aumentar los niveles de los ríos, por tanto todas las comunidades debemos estar alerta y atendiendo las recomendaciones que se nos dan desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, desde las unidades municipales y obviamente aquí desde la Corporación Autónoma Regional de Santander. Los municipios que están expuestos ante esta situación son Simacota, Villanueva, Palmar, Galán, Ato, y obviamente también aguas abajo se pueden ver afectados los municipios de Betulia, Zapatoca y Girón. Pero también los municipios como Zapatoca, Girón y Betulia deben estar alerta. La situación que se presenta en el río Suárez, obviamente también puede generar que la onda de crecimiento y de expansión pueda llegar hasta el río Sogamoso. Recordemos que el río Suárez más adelante es recibido también por parte del río Chicamocha, luego descargan al Sogamoso y obviamente esta onda puede llegar hasta el río y hay que estar también preparados, atentos y alertas, por eso la importancia de que municipios como Betulia, Zapatoca, Girón puedan estar también atentos a la situación. La CAS, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Gobernación de Santander continúan atentos para reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente con la temporada de lluvias en el departamento.